El sol es un buen amigo para la salud, pero la piel hay que fotoprotegerla. Hoy la ciencia ha visto que el daño se produce no solamente cuando la piel está enrojecida, sino que se produce a dosis sub-eritemales, antes de que la piel esté roja. Por lo tanto, hay que protegerla de la exposición a la radiación ultravioleta y ahora, con nuestras costumbres modernas, se ha agregado la exposición a luz azul, que es parte del visible, y eso es por la exposición permanente a las pantallas digitales. Por lo tanto, hoy la protección debe ser exterior e interior, invierno y verano y todos los días. La línea Sanquear 100 tiene dos productos que son muy importantes. Primero, Fluid Color, que ayuda a aportar color a la piel y con eso tenemos fotoprotección más maquillaje juntos. Y la línea Clear Skin, que ayuda mucho a los tratamientos despigmentantes y a prevenir la aparición de las manchas por excesiva exposición solar. Sanquear 100, Fluid Color, tiene, además de los filtros que van a cubrir el espectro de ultravioleta, más la luz azul, tiene un activo que se llama Venusianes proveniente de una alga. Este Venusianes ayuda a contrarrestar los efectos dañinos de la radiación infrarroja y es un muy buen coadyuvante como ante envejecimiento.